Muy buenas noches, este es Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Tele Medellín. En días pasados se presentó una situación compleja en los miradores de las palmas. Pues bien, ese hecho nos permite hoy tratar un tema de profundo impacto social, el tema de la calidad de la salubridad de los alimentos en vía pública. A ese tema le dedicaremos nuestro análisis en esta noche. Bienvenidos. Y para tratar el tema, para darle su contexto, hemos invitado a personas expertas, justamente, que nos van a ayudar a entender esta situación. Estamos con Luz Viviana Gómez, quien es líder de proyectos de la Secretaría de Salud de Medellín. ¿Qué tal, Luz Viviana? Muy buenas noches. Buenas noches, Juan Guillermo. Me alegraba muchísimo estar aquí acompañando esta conversación. Que espero sea amena. Sin duda alguna y que nos va a generar un montón de contenidos interesantes. Está igualmente con nosotros Paulo Vera, quien es instructor del SENA Antioquia en este tipo de temas. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches, Guillermo. Muchas gracias por la invitación. Y está con nosotros John Byron de Osa, quien es representante y hace parte, justamente, de los venteros de los miradores de las palmas. Miradores donde, reiteramos, se presentó una situación a la cual ya nos vamos a referir. ¿Qué tal, John Byron? Muy buenas noches. Guillermo, buenas noches y buenas noches aquí a los compañeros de la mesa de trabajo. Y muchas gracias por invitarnos y poder aclarar estos temas que están sucediendo en los miradores. Pues muy bienvenidos realmente a estar con nosotros. Comencemos por el contexto, Luz Viviana, y por contar un poquito realmente qué ocurrió allí en los miradores de las palmas y qué ocurre en general con ese tipo de temas. Bueno, Juan Guillermo, aquí es importante mencionar el papel que juega el consumidor. A raíz de un video que graba una persona de la comunidad, pues el video se viraliza en las redes sociales y, bueno, obviamente, llama y alerta a la acción de las autoridades, tanto de la Subsecretaría de Espacio Público como la nuestra, como Secretaría de Salud. En un caso que además no era nuevo tampoco para nosotros, ya sabíamos de las condiciones, ya en otros momentos también habíamos intervenido el lugar. Y pues nuevamente hacemos, a raíz de esta denuncia, una nueva intervención y evidenciamos y corroboramos pues lo que ya en el video pues había, se había expuesto. En el sentido de que las personas dejaron de ir al lugar, independiente de que nosotros como autoridades hubiéramos hecho nuestra acción, nuestra acción allí, también la ciudadanía ha tomado partido en ese sentido y ha dejado de ir al lugar, eso es clarísimo. Entonces, la situación hoy en día es que hoy tenemos los tres miradores de las palmas, sin comerciantes realmente desarrollando pues su actividad. ¿Realmente cuáles fueron las circunstancias y las condiciones que se encontraron allí? Bueno, súper importante es porque lo que sucede allí es que hay unas condiciones sanitarias inadecuadas en el manejo de los alimentos, empezando por el tema del suministro de agua, que es una agua no potable, que es una agua que se obtiene o se saca de ahí mismo, de una quebradita que tienen detrás de los árboles, allí mismo se están almacenando los alimentos como los derivados lácteos o derivados cárnicos, los chuzos, chorizos, las arepitas, el queso, todos esos alimentos que son muy ricos, muy típicos, paisas, pero que también tienen riesgo para la salud si no se almacenan adecuadamente. ¿Qué sucede de manera adicional? Que es que la zona o el lugar donde estaban almacenando sin ninguna técnica realmente, con todos los riesgos realmente. Allí está también al natural, ¿cierto? Y hay unos animales que obviamente se sienten atraídos por la comida, como son los roedores, jucarachas y otros animales silvestres que pueden ser habitantes de ese espacio, de ese hábitat como tal. Eso también tiene una implicación y un riesgo alto para la salud, porque la rata, los roedores son transmisores de enfermedades a través del orín, porque pues las ratas ellas orinan y pueden pasar encima de los alimentos, contaminarlos y a su vez esa misma toxina que se ha depositado ahí en el alimento la podemos consumir y nos puede generar una intoxicación. Yo en algún momento hablaba que no necesariamente un consumidor allí puede inmediatamente llegar a su casa a vomitar o tener diarrea o ese tipo de síntomas, pero cuando yo llego a la casa y yo siento que yo me consumí el producto, me tomé el chocolatico, me comí la arequita, pero yo llegué a mi casa y yo llegué como embuchado, llegué como lleno, como que pesado, eso también son síntomas de una, de un muy posiblemente previos a una intoxicación alimentaria y empiezan a jugar muchos factores también, pero es una realidad que las condiciones sanitares allí encontradas no son buenas, eso es real, eso no podemos digamos taparlo ni minimizarlo y sobre todo el riesgo que eso implica para la salud. Claro, y un poco más adelante vamos a profundizar justamente sobre esas condiciones que se requieren en un sitio como este, pero en general en cualquier lugar de vía pública en el cual se expendan alimentos. John Byron, ¿cómo recibieron realmente la medida? ¿Qué han analizado entre ustedes mismos y qué viene? Pues en estos momentos que hemos analizado que las ventas han bajado un tanto por ciento, mucho, y si buscamos que la doctora así nos haga una orientación de todas las cosas que están sucediendo allá, como también queremos que ella se informe bien de los hechos que ella acaba de pronunciar, que se coge agua y una quebrada, es falso, que por eso queremos que ella nos haga la visita, se constate cómo funciona, cómo es el funcionamiento de los alimentos, de la preparación de los alimentos allá, con qué agua la preparamos, para que esto no se, o sea, digamos, no se acabe ese punto de los miradores, que son, a pesar de que es un punto donde nos sostenemos, también es un punto donde va mucho turista, es un punto muy visitado por mucha gente del extranjero, incluso de los de aquí de la ciudad. Entonces lo que queremos es que si ella vaya al mirador y que nos haga la visita y se constate cómo es el manejo y que nos orienten con el manejo de la alimentación, de manejar los productos alimenticios. Claro, es importante entonces dejar en claro que hay una actitud muy constructiva de que las cosas se puedan enderezar, organizar y se le ofrezca al ciudadano, al consumidor toda la garantía. Sí, señor, es verdad, eso queremos hacer, por eso solicitamos la presencia de la doctora allá de Sanidad, Espacio Público, que constaten las cositas allá para que vean que se puede mejorar todavía el funcionamiento del mirador. Perfecto. Que no se vaya a acabar. Perfecto. Pablo, yo quiero empezar ya un poco más con el tema macro, que es el de efectivamente manejo de alimentos, digamos, no solo en vía pública, sino prácticamente en cualquier establecimiento en el cual se vendan alimentos. ¿Cuáles son, digamos, esas condiciones básicas que tiene que tener un manipulador de alimentos de cara al consumidor? Bueno, yo creo que la condición principal es estar consciente del producto que vende, ¿cierto?, del tipo de alimento que comercializa, porque de ahí se van a partir, van a partir una serie de acciones, ¿cierto?, las cuales se van a enfocar al cuidado de su consumidor. Entonces, lo principal es la concientización, ¿sí? Y de ahí conocer las normas, conocer las leyes y de pronto también irse un poquito más allá y comenzar a ver la parte técnica, técnica pedagógica, que es la que desconocemos o la que desconoce la mayor cantidad de personas que consumen este tipo de alimentos, puesto que todo se refiere a riesgos o a peligros que involucran la salud del consumidor. Digamos que algunos básicos que tenemos que tener en cuenta y que no podemos dejar de lado. Ok, los hábitos personales, ¿cierto? Con tener buenos hábitos, no utilizar joyas, lavarse las manos es fundamental, ¿cierto?, el uso de agua potable es también pieza fundamental en esto y conservar cadenas de frío, puesto que nosotros nos referimos mucho a la contaminación microbiológica, que es la que surta efecto cuando los alimentos no tienen una cadena de frío adecuada. Claro. Luz Viviana, aquí hay una cosa importante, es decir, de un lado, ya usted lo mencionaba, hay un tema de espacio público, que es la utilización del espacio para la venta de los productos. Digamos que eso se maneja directamente con la dependencia correspondiente. Pero ya en el caso de la salud, específicamente en el caso de la Secretaría, ¿qué vigilancia hace la Secretaría?, ¿cómo realiza esas visitas?, ¿cómo constata realmente un poco, como decía John Byron, que la situación no es la correcta?, ¿cómo se presenta ese control? Bueno, una cosa que quiero aclarar, de todas maneras, es lo siguiente. La ciudad de Medellín, pues tiene, no tengo el dato exacto de las ventas en vía pública, pero un dato, quizás un poquito viejito, pero autorizadas, realmente eran alrededor de unas 20 mil ventas autorizadas. Puede que me equivoque en el dato, pero hay muchas, pero no hay 20 mil, hay muchísimas más en la ciudad, como también establecimientos abiertos al público. Entonces, la Secretaría tiene que priorizar sus acciones en algunos lugares o de acuerdo a las condiciones sanitarias, porque nos encargamos de toda la ciudad. Entonces, el Ministerio de Salud da una línea y nos dice, frente a las ventas en vía pública, enfóquense en las reguladas, porque es que las que no están reguladas ya son ilegales, ¿cierto? Entonces, ahí hay ese tema, ¿qué sucede en el mirador? Tenemos ambas situaciones, tenemos unas reguladas por la Subsecretaría de Espacio Público, pero tenemos unas que son ilegales, en el sentido de que no están reguladas, ¿cierto? Entonces, en primera instancia, las acciones de la Secretaría de Salud se desarrollan, en este caso específico de los miradores, en las ventas reguladas, de las cuales, de 14 que habían en su momento presentes, tuvimos que tomar medidas sanitarias de seguridad en 10 de ellas. ¿Por qué se toman las medidas sanitarias de seguridad? Porque encontramos toda esa serie de situaciones que ponen en riesgo la salud de los consumidores y es de anotar que en estas que pudimos visitar, que están reguladas, la situación era un poco diferente a la que se pudo ver en el video inicial, pues donde se genera pues como toda esta situación, porque allí las condiciones, sí tengo que decirlo, Bayron, son un poco diferentes. La verdad es que en los puestos que están regulados, de alguna manera hay un ejercicio diferente por parte de los comerciantes en el manejo de los alimentos. También quiero dar un poco de claridad, no están perfectos, por supuesto que no, tienen muchas deficiencias, se cometen muchos errores en el manejo de los alimentos, pero son cosas que se pueden trabajar, que se pueden conjuntamente, se pueden mejorar, porque hay un desconocimiento, por un lado, aunque hay otras cosas que realmente no tiene uno que saberse la norma para saber que está mal hecho, cierto, el que tengamos el puesto sucio, que haya cucarachas, que haya roedores, que haya suciedad, uno no necesita saberse la norma para eso, realmente ahí son unas condiciones de hacer el trabajo con amor, si usted hace su trabajo con amor, pues usted quiere que las cositas estén limpias, que todo esté organizadito, entonces hay otros temas que hay que entrar a trabajar, a trabajar con ellos. En el resto, porque la pregunta que me hace al principio es como más general, nosotros trabajamos muy de la mano con espacio público, principalmente nosotros priorizamos nuestras acciones atendiendo las quejas de la ciudadanía, porque eso es fundamental para nosotros, nosotros podemos tener una oferta de sitios o de nosotros como autoridad ir y ofertar, ir y visitar cualquier espacio, cualquier lugar, pero resulta que es que la ciudadanía se queja, la ciudadanía se queja mucho, entonces, ¿dónde se queda la ciudadanía? Nosotros decimos, venga, es que aquí es hay que ir, porque es donde se está generando una afectación, y eso se convierte para nosotros en prioridad, entonces, ahí el llamado es, en la medida que los usuarios, que la comunidad, que la gente nos ponga a nosotros en conocimiento de las situaciones que están ocurriendo, en esa medida, nosotros también podemos ser más efectivos, porque hay muchas cosas que también desconocemos, pues nuestra capacidad operativa, pues es limitada, entonces, habrá otros criterios de priorización, uno es la queja, otros también es zonas de la ciudad, por ejemplo, los miradores siempre han sido una zona de años anteriores que se ha intervenido precisamente por lo que representa para la ciudad, es un sitio turístico de alguna manera, por excelencia. Claro, John Byron, ¿qué tanto conocimiento hay realmente de toda la normatividad, de todas esas medidas, de todas esas buenas prácticas, que ya nos decía Pablo, que hay que tener en la venta de alimentos en vía pública? Guillermo, son muchas, son muchas, con respecto a eso, son muchas, porque 18 años funcionando allá, ya se tiene, pues, mucho conocimiento de cómo se debe manejar los productos, lo que decía el compañero allí, se maneja también mucho el spraycito ese para la parrillera, lavarse las manos, cuando prepara sus productos, para limpiar los productos, cuando ya se prepara un producto, que hay que volver a limpiar para seguir preparando, mantener los productos guardados, donde no les entren baterías, polvo, nada de eso, sí, hay mucho conocimiento de eso, pero más sin embargo, yo digo que nosotros no alcanzamos a cumplirlo todo, todo como debe de ser, o como manda la ley. Entonces, por eso. No sobra por eso esa capacitación. Sí, no sobra la capacitación que le estaba diciendo yo a la doctora aquí, que sería bueno que nos dieran una capacitación, no en base de lo que se ha visto, porque en base de lo que se ha visto, pues, sí está mal hecho, sí está mal hecho, pero le digo yo a ella, si ella va y se entera y nos capacitan, las cosas van a funcionar, sí mucho mejor, porque es que esta es la puerta de la entrada de Medellín, donde vienen todos los turistas, entonces se supone que debe ser, si usted va a entrar a su casa, lo primero que usted tiene que ver es, abre su puerta y el piso de la sala debe estar limpio, entonces eso lo pasa aquí, esta es la puerta de la entrada de Medellín, aquí es donde tenemos que dar la mejor presencia, para que el turista cuando venga acá a Medellín, no se vaya a llevar una mala imagen y una mala presencia de la ciudad entrando al mirador. Claro, hombre, Pablo, habríamos hablado en la primera parte de esas medidas que digamos que a grandes rasgos hay que tener en cuenta, y ahora quiero preguntarle por los riesgos, realmente el ciudadano cuando llega a un sitio que no cumple con las medidas adecuadamente, ¿cuáles son sus riesgos más comunes? Bueno, los riesgos son las enfermedades transmitidas por estos alimentos, son muy comunes en la ciudad, son muy comunes alrededor del mundo, por el desconocimiento de los productos que consumen, el riesgo principal es enfermedades de tipo bacteriano, seguidas por enfermedades de tipo químico, por el mal manejo de los productos químicos que también poseen este tipo de establecimientos, como son los detergentes, los desinfectantes, es cierto, inclusive algunos productos utilizan productos para el control de plagas que no son regulados, entonces ese tipo de contaminación o de enfermedades químicas también predominan bastante. Claro, y pueden ser desde muy leves hasta muy graves. Claro, pueden ser muy leves, como lo decía Viviana, que presentan unos síntomas muy moderados después de consumir los alimentos, a tener síntomas horas o días posteriores al consumo de estos alimentos. Muy bien, realmente un tema que como vemos es bien interesante, que tiene muchísimas miradas, que tiene muchos puntos de vista y sobre los cuales vamos a continuar aquí en Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Regresamos después de unos mensajes institucionales. Estás viendo Punto de Giro. Este es Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy hablando sobre el tema de la salud pública en función de las ventas de alimentos justamente en la vía pública. Y estamos hablando a raíz de lo ocurrido en días recientes en el tema de los miradores de las palmas. Luz Viviana, hemos visto en muchos negocios de Medellín, no solo en vía pública, sino simplemente negocios que expenden alimentos, una especie de semáforo. ¿Cómo funcionan esos semáforos y si también funcionan en la vía pública? Muy importante esa pregunta, Juan Guillermo. Mire, nosotros desde el año 2007, quizás un poquito antes, empezamos esa estrategia de identificación de los establecimientos abiertos al público de acuerdo a la condición sanitaria que presenta. Esto tenía tres motivaciones realmente. La principal era que el consumidor pudiera darse cuenta al ingresar a un establecimiento a qué sitio iba a entrar, qué condiciones tenía ese lugar. Ahí lo que estábamos pensando era ejercer un control social, precisamente porque nosotros, pues, en nuestras capacidades limitadas no podemos llegar a toda parte y era necesario informar de esas condiciones a la comunidad. Entonces, esa fue una razón fundamental y realmente ha surtido efecto esa estrategia. Lo segundo, que se convirtió también en algo importantísimo, es que esta estrategia también motiva al mismo comerciante a tener las mejores prácticas sanitarias, porque si va en la visita, le hacemos la visita y tiene un concepto sanitario favorable, condicionado, que ya voy a explicar cómo es la estrategia, un concepto favorable, condicionado, amarillito, que lo ven ustedes. Entonces, él dice, yo no quiero tener ese concepto, yo quiero ser el mejor, yo quiero y voy por el verde. Entonces, tenemos los comerciantes que dicen, no, a mí no me gusta el concepto sanitario, favor, al condicionado, al amarillo, no, yo quiero el verde. Entonces, se convierte a su vez en una motivación para el comerciante. Por otro lado, pues ya nos permitía a nosotros esa semaforización llevar también un histórico a nivel de los establecimientos, porque dentro de nuestras acciones internas, para nosotros es un indicador, cuando decimos de tantos establecimientos que tenemos en este concepto condicionado, cuántos de esos los llevamos al favorable, o cuántos de los que estaban desfavorables los vamos a llevar al condicionado o al favorable. Eso también nos mide a nosotros en términos de lo que, de la efectividad de nuestras acciones. La estrategia es muy simple, como ya vengo hablando, es un, bajo el concepto de un semáforo. Entonces, el semáforo tiene el rojo y el rojo le dice a usted, pare. Pare, cuando nosotros vemos el semáforo, el rojo le dice, pare. Pare, que es que aquí hay un riesgo inminente para la salud. Es importante que la gente lo tome como una advertencia y diga, no entro, incluso si el adhesivo está rojo, el establecimiento no debe estar funcionando. Si está abierto es porque está violando la medida sanitaria. Muy bien. Entonces, cuando una persona ve el rojo, no entre, no entre, el establecimiento está violando la medida. Muy bien. El amarillo, el amarillo le dice, le está haciendo una advertencia frente a, o una precaución, o tenga precaución o cuidado. Usted puede entrar, no hay un riesgo inminente para la salud, pero le faltan cosas por cumplir. Sin embargo, el ciudadano, que es el que va y entra, él tiene también que observar y si encuentra cosas como que no le cuadran, yo digo, estoy yo aquí como que no estoy convencida del todo, entonces se abstiene. O le pregunta al comerciante, ¿qué te faltó por cumplir? Para yo saber a qué me estoy exponiendo, en qué establecimiento estoy visitando. Y el verde, que es de la máxima nota, digámoslo así, es el establecimiento que cumple la totalidad de los requerimientos sanitarios establecidos en la norma. Y que además, no pone en riesgo las condiciones allí encontradas, no ponen en riesgo la salud de los consumidores. Muy claro. John Byron, pues siguiendo con esta misma línea y después de lo ocurrido, ustedes están dispuestos a esa visita, someterse a esa calificación y a que efectivamente todos en un corto plazo estén en el color verde. Esos son los anhelos. Esos son los anhelos y por eso exhortamos a la doctora para que suba y nos haga una visitica y, como le digo, doctora, una orientación, porque no, ¿cómo le digo? No todos tenemos la capacidad o tenemos la facilidad de decir, no, yo estoy cumpliendo con todo. No, no todos. Pero le digo, le volví y le repito, su visita es muy importante allá en los miradores porque necesitamos, es como se dice, orientarnos bien. Y que usted también esté entera de todo lo que sucedía allá, porque puede ser una ayuda muy importante que usted acude allá. Pues qué bueno, realmente ponerse en ese proceso. Y quiero complementar la pregunta con otra, porque bien decía Luz Viviana que ahí en los miradores de las palmas, digamos que había una confluencia entre algunos regulados y algunos no regulados. Entonces, ahí viene una pregunta también muy importante para ustedes y es que ustedes mismos cuiden, digamos, el sitio. Es decir, hombre, si ustedes están organizados y se van a someter a este tipo de controles que son para beneficio de ustedes y de la comunidad, pues también ustedes me imagino que van a tener que establecer algún mecanismo para evitar que otros lleguen sin las medidas de precaución y de higiene de las cuales nos estamos hablando y de alguna manera compliquen todo el lugar. Sí, señor. Incluso estaba contando yo aquí a la doctora, ahorita fuera de cámaras, que en este punto donde nosotros nos ubicamos, que es el segundo y el tercer mirador, ahí todos somos regulados. Muy bien. Bueno, pues en el punto de abajo del primer mirador, que no se llama Palmas, perdón, doctora, que corrija, se llama Mirador de Loreto, antiguamente Capital, es Palma. Palmas solamente hay dos, que es el retorno número ocho y el mirador del gamín. Ahora todos somos regulados. Muy bien. Y sí, nosotros hemos luchado mucho también con respecto a eso, Guillermo, que no haya gente irregulada en el mirador porque no va a haber orden, no va a haber un orden y entonces hemos controlado mucho eso, que no ingrese mucho irregular allá porque entonces se nos va a formar un conflicto más grande que el que tenemos ahora. Claro, sí, es imposible de controlar. Hombre, Pablo, yo creo que es importante en este punto y atendiendo a lo que bien nos ha dicho John Byron, contar que el SENA tiene unos programas justamente para este tipo de capacitaciones. Contemos un poquito. Claro, el SENA, por ser la institución líder, ¿cierto?, en formación para el trabajo, tiene desde cursos cortos para que aprendan o adquieran los conceptos básicos para manipular alimentos como formación técnica y tecnológica, para que lleven su conocimiento a la etapa productiva, ¿cierto?, y puedan desempeñarse de una manera adecuada para garantizar la calidad de sus productos y también la salud del consumidor, que eso es lo que buscamos desde el punto de vista sanitario en los programas alimentarios. ¿Qué tal? ¿Y qué tanta respuesta hay por parte de la comunidad? Mire, la respuesta es alta, muy alta. El SENA en la regional Antioquia y específicamente en el centro de la Salada, que es donde yo laboro, podemos formar más de 2.000 personas al año en manipulación de alimentos y en programas técnicos y tecnológicos puede sobrepasar las 100 personas al año, entonces la acogida es muy alta, ¿cierto? ¿Y cuándo se pueden inscribir? Porque me imagino que algunos de ellos dirán, hombre, qué bueno meternos en ese camino de formación. Claro, pues se pueden inscribir en cualquier momento, cuando son cursos cortos de manipulación de alimentos, pueden acceder al SENA y si hay grupos de personas, de manera casi que inmediata los estamos formando en estos temas y ya formación tecnológica y técnica es cada trimestre, se pueden inscribir, pueden acudir a cualquier sede del SENA y hacer la inscripción. Pues hombre, realmente, John Byron, yo creo que es una buena oportunidad y seguramente más adelante podrán ya ustedes comunicarse, contactarse y por qué no, iniciar desde la academia, desde la formación formal, desde la formación estructurada, pues un camino de recuperar efectivamente todo lo bueno que hay allí en esos miradores, tanto en Las Palmas como en Loreto. Luz Viviana, estábamos hablando de los controles, estábamos hablando del tema de la samofarización como una estrategia visible muy interesante y hablemos un poquito de qué se mide, porque me imagino que son varios los aspectos a considerar. Claro, todo lo que hacemos es basado en la normatividad sanitaria vigente, hay una norma grande, grande, que es la ley novena, que es incluso muy viejita, el 79, esa nos da un panorama general y ahí se normatiza todo el tema sanitario, pero empiezan a salir unas normas ya específicas. Tenemos una resolución que es la 2674 de 2013, que esa es específica para el tema de alimentos y ahí se reglamenta todo en el tema de alimentos, pero también tenemos otra más chiquitica, que es la resolución 604, que esa es la que usted tiene que grabar, Bayro, la resolución 604, que es viejita también, es como el 93. Y ahí le dicen muy claramente qué requisitos tiene que cumplir una venta en la vía pública. Ahí está establecido claramente lo relacionado con el manipulador de alimentos. Usted le dice, vea, tiene que estar, tiene que tener buenos hábitos de higiene, tiene que estar bañadito, uñas cortas, limpias, sin esmalte, sin areta, sin anillos, uniformado adecuadamente, limpiecito, colores claros. Entonces, le habla de las condiciones del puesto de venta, entonces, el material es resistente, que no esté cercano a sitios que puedan ser de contaminación, le habla del almacenamiento de los alimentos, cómo tiene que ser ese almacenamiento de los alimentos, una clavecita. Lo frío siempre frío, lo caliente siempre caliente. Entonces, lo que usted compró en su sitio de origen, un derivado lácteo, un derivado cárnico, usted lo compra frío, frío lo tiene que mantener, ¿cierto? Frío siempre frío, caliente siempre caliente. No puede estar en alrededor de sitios de basuras, o el mismo manejo de las basuras en el puesto de venta también tiene su cuento. Entonces, canequita dotada de bolsa y tapa, porque entonces usted lo deja destapado, los olores que genera la basura, eso lo que hace es atraer los roedores. Y ellos llegan, se meten ahí felices de la vida, hacen su fiesta, duermen, tienen comida, tienen de todo, ellos felices de la vida. Entonces, la norma es muy sencillita, es muy sencillita, es muy clara, pero el cumplimiento en la totalidad de esa norma le puede permitir o se garantizar que los alimentos que van a brindar no van a poner en riesgo la salud. Claro, y es lo más importante sobre todo porque de alguna manera John Byron, pues ya bien lo indicaba Luz Viviana, el propio consumidor que va a llegar al lugar de alguna manera se siente mucho más atraído en la medida en que encuentra un sitio amable, limpio, le cuenta a otras personas que eso es bonito, que la comida es rica, que todo está muy bien. Es decir, se vuelve también un boca a boca muy interesante para que más gente vaya al negocio. Sí, Guillermo, es la idea, la idea que la gente pues vuelvan a tener este concepto que traíamos hace muchos años atrás, porque es que llevamos 18 años funcionando allá y sí se han cometido errores, que sí se han cometido errores, pero como le digo, por falta de orientación, porque pues no todos incumplen con la norma, pero usted sabe que se habla en general. No, y aquí hay que apuntar a la excelencia, yo creo que ese es un poco el objetivo. Todos tenemos que tirar a mejorar las cosas. Impecable. Hombre, Pablo, hablábamos hace unos minutos de que uno de los aspectos fundamentales era determinar qué productos voy a vender. Claro. ¿Cuáles son esos productos en los cuales hay que tener un máximo cuidado? Es decir, en todos hay que cumplir la norma, pero hay algunos que sí son, pues, que hay que tener los cinco sentidos puestos en sí. Sí. Según los factores de riesgo, ¿cierto? Están los de alto riesgo en salud pública o que los llamamos alimentos perecederos, ¿cierto? Entre ellos se encuentran todos los que están derivados de la leche y la misma leche. Todos los lácteos. Sí. Y similares. Y similares. Tenemos todos los derivados cárnicos o los que vienen de animales vivos, ¿cierto? Como está el pollo, pescado, cerdo y res. Muy habitual para los chorizos, ¿cierto? Sí. Que consumimos en el alto de las palmas y los chuzos. Y también tenemos el agua. El agua es un alimento fundamental que nosotros debemos de tener un manejo especial y un cuidado para ella, sea para consumo o para realizar cualquier tipo de operación sanitaria en mi establecimiento. Claro. Luz Viviana, hemos hablado un poco del ojo que ponen las autoridades, en este caso la Secretaría de Salud en todo este tipo de negocios. Pero hay un aspecto muy importante que nos gusta mucho en este programa que es la corresponsabilidad. Es decir, que el ciudadano también tenga un papel activo, que no todo lo deje en función simplemente de la administración municipal. ¿Cuál debe ser la actitud de ese ciudadano, no en el tema de los miradores de Las Palmas o de Loreto, sino en general cuando va a un lugar en el cual se expenden alimentos? Es más, ni siquiera en vía pública, sino en vía pública o incluso en interiores. ¿A qué tenemos que ponerle cuidado? Es muy importante, Juan Guillermo, lo que ha venido pasando los últimos años. Nosotros en la Secretaría de Salud hace unos seis años, todas nuestras acciones las teníamos que ofertar. No recibíamos quejas. Cuando los usuarios, la comunidad, los consumidores empiezan a conocer y a preocuparse por su salud. Entonces, en esas preguntas se empiezan a ver otras cosas a nivel de la ciudad y nos empiezan a llegar las quejas. Hoy en día, prácticamente, nuestro equipo se dedica al 100 a atender las quejas ciudadanas. ¿Eso qué significa? Que ya hay un mayor conocimiento por parte de todos los usuarios y también hay una mejor predisposición a cuidar su salud, que eso es fundamental. Y en ese sentido, la corresponsabilidad es fundamental, porque entonces no solamente yo como consumidor o como comerciante. Yo tengo unos derechos, claro, tiene unos derechos a trabajar, a desarrollar su actividad económica, qué sé yo, pero tiene deberes. Tiene deberes con la ciudadanía. Y lo mismo si nos paramos en el punto de vista de la ciudadanía, la ciudadanía también tiene derechos a que se le brinde una alimentación sana, a que si yo voy a un lugar, yo no vaya a salir enfermo, pues no tiene sentido. Pero también tiene deberes. Y uno de esos deberes es verificar dónde voy a ir, informarme. Y es que yo tengo mis ojos para ver dónde y tengo mi libertad para elegir si voy allí o voy allí. ¿Qué es lo que eso puede cambiar? La información que tenga del uno o del otro y lo que yo pueda observar. En los establecimientos puede ser incluso un poco más complicado, pero por eso nosotros tenemos el método de la semaforización para que la gente también se oriente. En una venta en vía pública casi que están más expuestos al ojo del consumidor. Todo está a la vista. Todo está a la vista. Entonces, el que va a una venta en vía pública, él está viendo lo que se está comiendo. Él está viendo. Entonces, eso puede ser ventaja y desventaja, pero miremoslo positivamente. Esto lo que tiene que generar es un reto para los comerciantes en vía pública de ser los mejores, porque es que están expuestos totalmente. Esto es una ventaja. Sí, porque el gusto entra por la vista. Exactamente. Eso es una ventaja. Si la gente llega y ven, si ven buena presentación y ven buen manejo y ven de todo, téngalo por reguro, que como usted decía, Guillermo, ahora eso va a generar más visita de la gente, porque uno le comenta al otro y eso se vuelve una cadena. Sin duda. Sí, es verdad. Como también si se ven mal los manejos. Sin duda. Uno se puede caer también. Un hombre, uno sale corriendo de huida y dice, por favor, aquí no me quedo bajo ningún concepto. Un tema que como vemos es muy interesante. Es un tema sobre el cual queda mucho todavía por conversar. Vamos a regresar en unos segunditos después de unos mensajes institucionales aquí en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Estás viendo Punto de Giro. Este es Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy hablando sobre el tema de la salubridad de los alimentos en vía pública y en general en los establecimientos que venden alimentos al público. Hombre, Pablo, yo quiero hablar un poquito sobre los estándares. ¿Son mundiales? ¿Hay algunas diferencias? ¿Hay países que nos llevan mucho trecho en ese campo? ¿Cómo estamos comparativamente? Ok. Los estándares en la parte de venta, comercialización y producción de alimentos están establecidos desde hace muchos años. Se puede decir que desde los años 60, la Organización Mundial de la Salud se organizó con una institución que se llama el Códice de Alimentarios y reglamentó las buenas prácticas de manufactura. ¿Qué son las buenas prácticas de manufactura? Son todos los requisitos que Viviana en algún momento nos lo comentó que deben de cumplir las empresas o los comerciantes de alimentos a nivel mundial. Los estándares son básicos, ¿cierto? Cumplir con unas condiciones locativas, condiciones de producción, conservación de los alimentos y calidad de los alimentos y el personal que trabaja allí. Actualmente los retos han llegado un poco más altos, ¿cierto? En esta parte, porque ya no consideramos unas buenas prácticas de manufactura, sino que analizamos peligros. Ya queremos enfocarnos como en fases de nuestra etapa productiva o de comercialización que pueden implicar un riesgo para el consumidor, que afecten la inocuidad del alimento, que esa es la palabra clave acá, inocuidad. Eso incluso llevaría a considerar incluso los proveedores, es decir, más la cadena de valor completa, ya no solamente lo que ocurre en el puesto. Exactamente. Actualmente los programas de trazabilidad o rastreabilidad de los alimentos llegan desde la etapa primaria, desde la producción en campo, ¿cierto? Hasta el consumidor final. Lograr tener información a lo largo de esa cadena y qué tanto se pudo haber afectado en la parte de inocuidad, afectándose en peligros físicos, químicos o microbiológicos de estos productos. Claro, eso amplía un poco la mirada y realmente tenemos que apuntar a esos estándares internacionales. Hombre, John Byron, ¿hoy en qué está la situación de ustedes? Hoy la situación, la verdad, Guillermo, se encuentra, y doctora, económicamente mal. Claro. Mal, porque la gente ya no... La gente sí pasa y arriman, pero a gritarnos cosas o veces. ¿Ah, sí? Sí, señora, ya recibimos muchos insultos, muchos maltratos verbales porque, pues con respeto a esto, uno no culpa al usuario, uno no culpa al usuario porque, verdad, el usuario va ya a aliado en el sustento. Claro. Nosotros cumplimos con atenderlo, pero ellos al ver esas imágenes que han visto, la verdad, se sienten muy, digámoslo así, muy ofendidos porque ellos no han aclarado ni han especificado cómo son las cosas. Vieron. A ver, sobre todo porque es importante decirlo y también lo planteaba Luz Viviana, es decir, que no se puede cortar todo con la misma tijera. Es decir, hay algunos que hacen un buen uso, un buen manejo, que tienen cosas por mejorar pero que hacen bien su traer. Sí, sí, señor, es verdad. A eso voy yo. Entonces, pero usted sabe, Guillermo, que, doctora, que la mala noticia nunca se individualiza, se generaliza porque dicen miradores. La gente está convencida que es en los miradores, donde supuestamente tampoco hay que sacar de lleno que fue donde se encontraron los productos, ¿me entiende? Pero, Guillermo, usted lo acaba de decir, no se generaliza. No fueron todos los compañeros los que están cumpliendo con esa norma. Claro. Pero digamos que desde el punto de vista positivo, pues esta es una razón de más para que ahora se organicen, para que busquen el apoyo del SENA, la asesoría de la Secretaría de Salud. Y se vuelvan un referente de cómo son capaces de dar la vuelta. Cuando pasemos, digamos, hombre, mire, para algo sirvió ese mal momento, mire qué tan bonito está esto, qué tan organizado. Ese es un poco el reto que ustedes tienen. Sí, Guillermo, ¿cómo se dice? Volver a recoger, ¿cómo se dice? El hijo pródigo. O sea, nos toca volver a empezar de nuevo para volver a tomar la clientela, volverlos a tener allá. Y de verdad, los invitamos a que vuelvan y visiten. Si no quieren consumir, pues ya está en cuestión de ellos. Pero que vuelvan y visiten para que vuelvan. Para que vean la diferencia. Vean la diferencia después de que la doctora nos visite, nos hagan la operación de sanidad. Y deseamos mejorar todo, mejorar todo. Por eso invitamos a todos los usuarios que vuelvan a los miradores después de la visita de Espacio Público, incluso antes. Porque ya con lo que ha sucedido hemos mejorado también un poco. Porque hemos visto también, con respecto al operativo de Capital, vimos también que había mucha cosa que mejorar. Estamos empezando a mejorarlo. Ya lo que necesitamos en la visita de Vista es para una calificación. Que ustedes nos acaben de decir, bueno, falta esto, falta aquello. Nosotros los acabamos de organizar. Lo más importante es esa buena voluntad, ¿no, nos Viviana? Sin eso sí no habría absolutamente nada que hacer. Totalmente. Esa actitud y disposición de parte de los comerciantes es fundamental para poder iniciar cualquier proceso. Muy bueno, muy bonito. Yo lo resalto de ustedes y hay que verlo de esta manera, como una oportunidad. Una oportunidad de, bueno, todos tenemos derecho a equivocarnos, todos tenemos derecho a que esto nos ocurra. Si no eran conscientes, pues hoy tienen una comunidad más alerta, más exigente que cualquiera. Y eso los tiene que retar a ustedes a hacer los mejores, no solamente a mejorar un poquito. No. No se van a quedar con el poquitivo. No van a tener el sello verde. Ustedes van a tener el sello verde, pero se lo van a ganar con todas las condiciones, con todo el cumplimiento. Y eso les va a implicar a ustedes también un esfuerzo grande. No se trata de hacer y pañitos de agua tibia, sino de fondo adquirir una conciencia y unos hábitos y un cumplimiento de esas condiciones sanitarias. Ya no solamente por cumplir, sino porque de verdad eso tiene que ser la filosofía con la que ustedes estén trabajando cada una de sus actividades de comercio de alimentos. Sí, doctor, así es. Pues eso es lo más importante. Sobre todo, Pablo, y eso es fundamental, y hoy lo hemos conocido, que hay estos programas, que hay academia para poder fundamentar todos estos mejoramientos. Es decir, se puede acudir perfectamente al SENA. El SENA tiene la puerta abierta y viene ya desde, ya usted nos decía hace muchos años, trabajando específicamente este tema. Claro. El SENA es la casa de todos, ¿cierto? Es la casa de los colombianos. Entonces, allá formamos, asesoramos, orientamos en esta parte de los conocimientos en el ámbito sanitario. Entonces, pueden acudir perfectamente a que desorganicemos cursos de manipulación de alimentos, ¿cierto? De buenas prácticas de manufactura, o pueden llegar más allá a formarse como técnicos, como tecnólogos, que esa es la idea, que adquiramos conocimientos técnicos, valga la redundancia, para poder garantizar buena calidad. Claro, y ese realmente debe ser el foco. Luz Viviana, en este tema de la corresponsabilidad ciudadana, lo hemos dicho ya varias veces en el programa, es muy importante denunciar. ¿A dónde se denuncia? Es decir, cuando uno va a un lugar y encuentra que las condiciones no son las adecuadas, no son las que deberían tenerse, ¿a dónde? ¿Qué puerta toco? Hay muchas puertas. Presencial, dirigiéndose a las oficinas de la Secretaría de Salud, que están ubicadas en el edificio Plaza de la Libertad, en el piso 18 específicamente. Allí pueden poner sus denuncias. Las líneas autorizadas de la Secretaría de Salud, los correos electrónicos también que tiene la Alcaldía de Medellín en sus páginas autorizadas. Mi correo, que voy a dar mi correo, mi correo es público, en el recibo también todas las denuncias. Puede que me demore un poquito para responderles, pero todas son atendidas. Mi correo es luzb, con z, b, grande, punto, gómez, arroba, medellín, punto, go, punto, co. Allí recibo también todas las denuncias. De manera escrita, las personas también lo pueden hacer, escribiendo su cartica, su denuncia, la radican en el sótano de la Alcaldía de la Alpujarra, y esa información nos llega a nosotros y le damos ya el trámite correspondiente. Pues bien, eso es bien interesante. Pues hombre, John Byron, la verdad es que en este programa lo que ha surgido es un reto muy interesante, muy positivo, y esperamos muy prontamente volver a hacer un programa de estos destacando la manera como los miradores de Las Palmas se vuelven un referente de ciudad en la manera como manejan los alimentos y como se los entregan a la comunidad. Sí, señor, la idea es esa, que volvamos a estar acá, no para debatir un tema de higiene, sino para agradecerle al público por haber vuelto otra vez al Mirador a darnos otra vez la vida prácticamente, porque lo que están haciendo ahora nos están acabando poquito a poco, pero esperamos eso, que la gente vuelva para que nos vuelvan a dar la vida. Ese es su compromiso y el de nosotros es realmente contarlo cuando podamos lograr ese gran objetivo. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, a los televidentes por estar con nosotros en este programa de Punto de Giro con un tema realmente importante como este de la salubridad de los alimentos en la vía pública. Los invitamos a que continúen con la programación de Telemedellín. ¡Feliz noche!